Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Anemilia Contreras Valdez, el canal Teven Emilia. Hola Emilia Tubers, hoy estoy super, 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 super emocionada porque hoy estoy con mi hermana Camila. Hola. Y con mi perrita que está toda dormida. Ay, bien, saluda, bebé. Saluda. Bueno, así porque... Hola. Oh, no, tiene sueño. Bueno, la vamos a dejar dormir porque la van a ver más en el transcurso del día. Bueno, pero ¿por qué estamos grabando? ¿Por qué estamos en pijamas? Porque está la cama desarreglada. Porque está la cama extendida. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hacer nuestra rutina de domingo, o sea, lo que hacemos los domingos. En este caso salimos a pasear, muchas cosas al cine. Y también, ¿qué creen? Beba nos va a acompañar porque nos acaban de decir que en galería, bueno, en las plazas más bien, dejan meter a los perritos, pero en bolsita. Y entonces también ella se va a bañar, se va a arreglar y vamos a ir. Y también tenemos un nuevo integrante, este osito. Bueno, díganme en los comentarios qué nombre le quieren poner. Yo le puse bachita barrigón. Pero si les gusta o si no, pongan muchos comentarios diferentes. Así como de qué nombre le quieren poner. Entonces nos vamos a arreglar, nos vamos a poner bonitas y regresamos. Vamos a comenzar. Sí. Ahora lo siguiente es tender la cama. Así que Beba se tiene que subir mientras la tendemos. A ver, Beba. Ella disfruta la cama. Ella se va a quedar ahí sentadita. Ok, vamos a acomodar. Ahí estás, estás rodeada, estás rodeada. ¿Ya lo metiste? Sí. ¿Lo metiste? Bueno, como podrán ver, ya está tendida la cama. Está muy bonita. Ahora, ahora sí que terminamos lo primero que hacemos en el día. Ahora sí nos vamos... Ahora sí nos vamos a bañar. A bañar, a cambiarnos y todo eso. Así que vamos. Bueno, pues sí, mis youtubers, ya estamos súper listas y les vamos a enseñar nuestros outfits. En este caso yo llevo esta blusa como de flores, como podrán ver, y así la manga larga, porque está haciendo como frío, ¿no? Estos pantalones que me han encantado, porque son como de rayita así, que tienen así, están como bien suavecitos. Y estos zapatos que también me encantan, y el pelo suelto, y así. Ahora enseño el tuyo, Camila. Bueno, te paso a Beba. Sí, vente, preciosa. Bueno, yo traigo como esta chamarrita de cuero que me encanta, porque tiene así como cierres, no sé, me gusta mucho como los detallitos que tiene. Tenemos la misma, ¿recuerdas? ¿En serio? Sí. Oh, mira, me acordaba. Y traigo aquí como una blusita básica, así como color tinto, que esos colores como que a mí me gustan mucho. Mis pantalones negros, que a mí me encanta así, que estén como rotitos, así que tengan hilos, me gustó mucho. Y esos tenis que tienen como, pues que le combinan perfecto, porque traen esto negro y ya. Ahora nos va a enseñar, así, yo también. Ahora nos va a enseñar, el de Beba. Volteala para que la vea. Vamos, Beba. Oh, su vestido. Que ella también va a salir. Sí, florecita, bien bonito. Ella también nos va a acompañar a todos los dos hoy. Y listo. Bueno, pues estos son nuestros outfits. Yay. Bueno, pues ya estamos listas para ir ya a desayunar, así que ya estamos en el carro. También Beba nos va a acompañar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Así que vamos. No, 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 no. Normalmente los días que no tengo clases hago lo que más me gusta que es grabar videos para ustedes y grabar muchos musicales porque es algo súper divertido y me gusta también porque pueden salir mis hermanos y bueno se los quería enseñar cómo me salió Amo, amo, amo los musicales y pues les quería decir que grabé dos musicales aquí las primeras dos personas que me contesten en los musicales que suba en este el mismo día que subo este video voy a subir esos dos musicales en mi cuenta de musical en este caso el primero que conteste que vino a ver este musical y este musical y de mi canal de youtube les voy a contestar el musical les voy a contestar el comentario pues nos tuvimos que cambiar de mesa porque estaba muy pequeña y ya llegó nuestra comida así que voy a ir por Emilia y por Camila porque ya vamos a comer no sabiaron ni eso sí, porque no sabíamos hice dos pinturas dos salamitas hice para este camarógrafo y para ti bueno como ya terminamos de comer mientras estábamos comiendo íbamos a pintar en este caso hice este delfín, este blanca nieves y este pez yo hice aquí un delfincito y como estrellitas de mar y conchitas y cosas sí, y le pusimos algunos brillos y cosas así así que queremos que en los comentarios comenten cuál se les hace más bonito de todos uno, dos, tres, cuatro o cinco otra vez uno, dos, tres, cuatro o cinco bueno como es la primera vez que traemos a Beba a la plaza vamos a ver si le gusta ¿no? debemos de comprarle una carriola ya 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 quiero ir para allá porque amo ver fundas y amo amo ver fundas bueno pues chicas Emilia te ves ya salimos de la plaza en este caso se divirtió muchísimo voltea Beba ay es que ya quiere estar como ahhh bueno aquí está a él le acabamos de quitar su vestido porque ya fue un largo día se los aseguro que va a dormir demasiado en la casa porque va a dormir bueno y pues la verdad se divirtió muchísimo yo creo que si la podemos traer casi siempre perfecto y luego nosotros no sabíamos que íbamos a poder meter a nuestro pelita ¿verdad? si estábamos con cara de ¿y si nos las quitan? y Emilia no hay que meter la capa si nos las quitan y yo tranquila y luego ya las metimos y como que fue como y nadie hasta los guardias la tocaban que bonita no nos decían nada así que uy que emoces estas sonría porque te dejaron y estuvo súper divertido jaja a ver, a ver, a ver mona, monisima, monisima fotos que tomamos fotos, fotos, fotos Chicos que creen Camila se quedo dormida en el carro y cuando llegamos a la casa se desperto y dijo nooo por favor déjenme aquí Así que aprovechando nos cambiamos con esta ropa medio playera y aprovechamos a traer a la Beba a la playa su primera vez, ¿verdad? A ver si le gusta, no sabemos cómo va a reaccionar, si no le va a gustar para nada o si le va a encantar de 1 a 10, ¿verdad? Ok, a ver qué hace, a ver cómo reacciona. ¿Por acá, no? ¿Dónde? Emilia, me gustó tu playera que te pusiste, dice la Beba que le gustó tu playera, ¿eh? ¿Ya viste que es como ella? Sí, es igual, es como ella, es igual, mire, es la misma, ay, sí le ha costado. Ok, va a ser la primera vez que toca arena en su vida, a ver si corre, a ver si se queda quieta, a ver si lo investiga. Vamos a ver qué hace, aquí. Primero nomás ella porque está lleno de piedritas. Ok, aquí, ¿te parece bien? Muy bien, ahí va, 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Ay, se la come. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, muñeca? ¿Qué es? Mira, te puedes enterrar. No, no lo entiendo. Me quiere reaccionar, me haces arena. Te gustó, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es, muñeca? ¡Oh, mira, trae la nariz llena! Se le gusta el pasto, le va a gustar esto. Mira, mira, ve tu nariz. ¡Wow! ¡Se puede trapar que suba una! ¿Qué es, aquí? Camina con ella. ¡Wow, es fuertísima! ¡Viene! hemos hemos sido derrotadas por ti la verdad de mi youtube es que si la pasó increíble de baquera piso hacer ejercicio demasiado y aparte muestra la pelota y la prueba de que se divirtió vean cómo quedó la pelota sea realmente con dientes de cachorro ya es para ti o sea ve rompió toda la pelota y además no se vale a nosotros nos gusta jugar bueno pero no se ha acabado este vídeo vamos a ir a comernos un coco y eso me gusta quiero un poco y vinimos para un coco bueno pues ya estamos super listas y ya tenemos a la viva y los cocos realmente muchos se preguntarán por qué no estamos comiendo el coco porque primero se toma el agua del coco y luego lo parte y sale toda la comidita la carnita que trae dentro del coco y se le pone sal y chilito y limón a mí también ok déjame probar el mío a ver qué tal está tu agua está rica sí es que no puede por nada no no puedo y no la puedes soltar está buenísima me encanta aparte está heladísimo sí el agua está buenísima gracias oye ese es el tuyo especial ya no a ti tocó ese con carnita más delgada y a mí me tocó el de la carnita de la carne yo le voy a echar salcita ajá salecita más bien quítale quítale el limón espera así eso sal que la sal está dura es que sal de grano sal de mar le echamos un poco ¿Qué es eso de limón? ¿Igual? Yo le voy a poner este que se ve súper picantillo. Yo le voy a echar guacamaya. ¿Es un guacamaya? Si ustedes no son de México, en México comemos chile, así que todos tienen que tener chile. ¿Los niños comen chile? Toda la comida. Vean esto, a mi mamá le echó menos picante que esto y yo le voy a echar algo picante. Pero esto yo lo amo. Bueno, y también aquí en México se come esto. ¿Qué es esto de México? Chamoy. Chamoy. Los niños comen chile. Chamoy a Miguelito. Ok. Bueno, eso Beba no puede comer. Ella solo come sus croquetas. Perdón, no puedes. No. ¿Y ahora? ¿Qué nos saca? Tengo frío. Así. Tanto, tanto, tanto. ¿Sale un palillo? Para mí. Ahora, ¿otro palillo? Tómalo para mí. Para mí. Gracias. Gracias. Tampoco es. Ya listo. Hice esto, miren. Él me hizo una sopa. Y se separó todo. Vean, esto todo esto es coco. ¡Qué rico! Él me hizo una sopa. Chicos, como ya podrán ver, ya está casi oscureciendo. Entonces, ya ha llegado el momento de despedirnos. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. Den like, no dislike. Suscríbanse. Hablen a sus favoritos. Recuerden poner en los comentarios si creen que se divirtió mucho Beba en la playa. Adiós. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Adiós. Adiós. Camila, tú ves, esta es mi venganza. Me compré otro coco y no le dije a nadie. Y vean cómo está. Ahora sí tiene mucha carne. Y es todo para mí. Mamá, qué lindo. Pues es mi coco. ¿Verdad? Pues ya agarraste. Sí. Coco y agua, miren. Dame agua. Quiero agua. Enorme, ¿no? Enorme. Se compadeció de mí. Mmm. Delicioso.